Te encontraste en tu barquito No podrás cruzar el río, ni mucho menos el mar Tu barquito es de juguete, muy lejos no has de llegar Tú en tu barquito de vela, yo en mi nave de vapor Tú en oscuras tempestades, y yo en cascadas de amor Tú en tu barquito de vela, yo en mi nave de vapor Tú en oscuras tempestades, y yo en cascadas de amor Me encontraste en tu barquito, que alegre debes estar Que caray te felicito, ya tienes con quien jugar No podrás cruzar el río, ni mucho menos el mar Tu barquito es de juguete, muy lejos no has de llegar Tú en tu barquito de vela, yo en mi nave de vapor Tú en oscuras tempestades, y yo en cascadas de amor Tú en tu barquito de vela, tú en mi nave de vapor Tú en oscuras tempestades, y yo en cascadas de amor Tú en ag、、, tú en ayudas a empezar Tú en oscuras tempestades, y yo en cascadas de amor